Gracias Señor Que día tan feliz Por ser tu cumpleaños Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón También le suplicamos A Dios tu bendición Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la vida Que ser hijo de Dios Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la vida De ser hijo de Dios Este canto Son para todos los que cumplen años Felicidades hermano y hermana Están en diferentes lugares Aleluya Gracias Señor En este día Vienen regalos Para ti Algunos son muy grandes Algunos son pequeños Pero todos te traen La felicitación También le suplicamos A Dios tu bendición Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la vida De ser hijo de Dios Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la vida Que goces del amor De ser hijo de Dios Que goces del amor Que goces del amor De ser hijo de Dios Gracias por ver el video.